Último trabajo práctico, último trabajo práctico. Que esto, bueno, nos vamos a meter en un área poco investigada, pero que desde hace un par de años empezamos a presentar proyectos de investigación, que me parece interesante. Justamente que ustedes también tienen que buscar, ¿no? Explorar lo que no esté dicho, porque para repetir como loros todo lo que aparece en internet, ya hablamos que googlear es satán, googlear, ¿no? Porque lo que aparece arriba de todo, cuando yo googleo, ustedes ya saben que o es falso o es comercial o se ha dicho mil veces. Tenemos que buscar cosas nuevas para decir. Entonces la idea es que cuando ustedes terminen el cuatrimestre puedan hacer aportes nuevos, distintos, los subamos a una plataforma y haya gente que aprendan de ustedes y no más copy-paste como estamos acostumbrados a ver en internet. De manera tal, trabajo práctico número 4, placas conmemorativas, relieves y placas conmemorativas. Fíjense que este es el monumento a Adolfo Alsina, ¿no es cierto? ¿Pueden hablar de la parte arquitectónica de este monumento? Es difícil, ¿no es cierto? Que está sobre una plataforma, ¿no? Que tiene una estela en la parte posterior, como en la antigua Mesopotamia. Pero, ¿cómo? Tiene parte de bajo el relieve y sobre el relieve. Desde el punto de vista de la escultura también se podría analizar, porque es magnífico este monumento, como Hermida nos ha comentado en otro video anterior, ya lo hemos visitado. Tiene una parte de monumento escultórico en mármol de Carrara, ¿no? Tiene los relieves en bronce, pero en este trabajo práctico... ¿Cómo? Tiene altos relieves en bronce, pero en este trabajo práctico nos vamos a concentrar en las placas conmemorativas. ¿Está claro? Entonces, acá tenemos dos tipos de relieves. Uno, el relieve inspirado en toda la historia del arte, que son los altos relieves que menciona Víctor, que ustedes tienen en la parte posterior. ¿A qué época les recuerdan los relieves estos conmemorativos que hemos visto? A los romanos. Hubo otras culturas, pero los romanos se especializaron en... Como no tenían video, no tenían plasma, no tenían esas cosas tan lindas que les gustan a ustedes, teléfonos, tenían otro tipo de soporte, de plasma, que dura más en el tiempo que tu celular, que es el relieve en piedra, ¿no? Entonces los romanos hicieron muchas películas, muchos videos en piedra, congelados en piedra. Bueno, en este caso están en bronce los relieves. Pueden estudiar los relieves que tiene el monumento, ¿no es cierto? Pero lo más interesante de estudiar, por si a alguno le cabe, y que lo vamos a hacer en un video final de este encuentro, son las placas conmemorativas, que son los homenajes póstumes que se le hace al homenajeado en años posteriores. ¿Se entiende la diferencia entre el relieve conmemorativo que se hace junto con todo el monumento? ¿La diferencia con respecto a las placas conmemorativas que vienen después? Bueno, entonces ustedes pueden hacer trabajo práctico número 4 sobre cualquiera de estas dos manifestaciones. Yo les quería señalar también que aquellos que quieran ir más lejos, cada vez que se inauguraba un monumento también se acuñaba una medalla. Yo acá les traje la medalla de inauguración del monumento Adolfo Alsina. Es interesante ver este aspecto, porque hoy, hoy tenemos la televisión, tenemos la radio, tenemos YouTube, tenemos Facebook, pero en otra época, ¿qué tenían los políticos? Tenían los monumentos, ¿no es cierto? Tenían las medallas, tenían otras formas de propagar sus ideas. Vulgarmente hoy se diría propaganda política, pero tenían otros elementos para propagar sus ideas, que eran la escultura, la arquitectura, la medalla conmemorativa, ¿no es cierto? La acuñación de moneda, ¿se acuerdan que hablamos que los romanos se avivaron antes que otros políticos nuestros? Que si en el dinero que usamos para intercambiar bienes y servicios ponemos la propaganda del político de turno, nadie se puede escapar de ahí. Entonces, aunque no seas partidario de esa figura que aparece ahí, vos tenés que usar la moneda. Entonces, esa es otra forma de relieve. Pero acá lo que nos interesa destacar, trabajo práctico número 4, relieves y placas conmemorativas. Pueden elegir, seleccionar los relieves de un monumento, el monumento que hayas elegido, o vamos a cerrar este encuentro hablando de la importancia de las placas conmemorativas.